Contigo la pasé muy bien, quizá esto ni fue real No te lo voy a negar, no te puedo sacar de mi mente Quisiera volver otra vez, y dártelo una vez más Yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio Ah, adictiva me dejaste con las ganas de probar más de ti Tú eres adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me drogo, de ti te desvisto Baby yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciado, y yo dentro de ti enterrado Me mexita, tú me tienes enfermo, y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas, y tú gateando en mi cama Yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te ama, baby Uh, 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 el amor no está aquí, yo lo sé Una mentira bien dicha, se cree Tú eres mi heroína, y qué riqueza flow con espinas Ah, adictiva me dejaste con las ganas de probar más de ti Tú eres adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Eres adictiva, como las atribas Yo te dicen que yo me estoy curando, es la verdad